...Valle, medida de prevención sobre el COVID-19 y compañía de seguridad y justicia, usted está siendo escaneado térmicamente y su temperatura corporal no debe ser mayor de 37.5 grados, un momento por favor. Tenemos 32,5, ahora vamos a ver la vacuna. Muchas gracias, su temperatura corporal está en un nivel normal, recuerde lavarse las manos y por favor quédate en casa.